Mi nombre es María Isabel Segura Hernández y vengo de Angangueo, Michoacán, el cual es un pueblo mágico. Vengo representando el taller de Segura Hermanos, el cual está formado por mi papá, mi mamá y 11 hermanos. Consiste en gran variedad de artesanía, el cual es, estamos elaborando lo que es la mayor parte son carritos artesanales, lo que es la mariposa monarca en diferentes tamaños, manejamos lo que son servilleteros, percheros, bancos, baúles y pues máquinas de hacer tortillas, tenemos una gran variedad de artesanías, el cual está elaborado por mi familia. Toda la mayor parte está realizado en madera, que la cual es pino, el cual es la madera que está allá en Michoacán y manejamos también lo que las mariposas está elaborada con dos tipos de material que se llama Caple y Holograma. En la producción de estas artesanías que tenemos aquí, más o menos está detrás de todo esto como 15 familias. Con orgullo lo puedo decir que con respecto a los carros, eso los elabora mi papá, él los casi elabora al 100%, nada más tiene una persona, un trabajador, trabajando con él en ese tipo de artesanías, y pues él ahorita aprovechando les digo esto, mi papá tiene 83 años, el cual desde niño ha sido artesano, desde los cuatro años ha sido artesano, empezó con sus carritos de lámina, con mi abuelito, y hasta la fecha sigue siendo un gran artesano, muy reconocido en el gangueo Michoacán. Y él es el que lleva todo proceso de sus carros, él no le gusta que casi nadie le ayude porque él quiere hacer su trabajo al 100. Desde niño nos ha involucrado a todas las generaciones a ir viendo cómo se va elaborando cada artesanía, para que vayamos ahora integrándonos en ese tipo de trabajo. Pues ahorita ya van como cinco generaciones, fue mi abuelito, después sus hijos, ahora somos los hijos de mi papá, ahora ya van los nietos, ya vienen ahora sí los bisnietos, entonces son varias generaciones que ya ahorita ya están participando en este tipo de artesanías. Miren, yo lo que sí les podría decir a todos los artesanos, para empezar, valoremos nuestro trabajo. Yo siempre he dicho que esto es una obra de arte, no es una artesanía, para mí es una obra de arte. Entonces debemos de buscar, yo lo personal he buscado muchos eventos, en muchas ferias nacionales, en todo lo que hemos movido bastante, en municipales, en ferias hasta de comunidades, donde la gente sí valora nuestro trabajo, porque hay lugares donde no valora lo que nosotros hacemos o vendemos, por el hecho de que quieren todo más barato, más barato. Entonces, pues más que nada que les hago un cordial invitación en que busquemos más eventos, porque yo a raíz, después de la pandemia, me dediqué a este trabajo a la artesanía, apoyar a mi familia a trabajar en tianguis, en ferias de comunidades municipales, estatales, a nacionales, en todas las ferias he participado, y en muchos lugares la gente sí ha valorado nuestro trabajo y que no malbaratemos nuestra mercancía, porque la palabra de la viceartesanía es un arte, hecho, elaborado a mano. Entonces hay que cuidar nuestra artesanía, valorarlo y pues buscar más eventos. Hay muchos eventos, de veras, yo le he dicho a mucha gente que conozco, que me puso en este camino, le digo, hay muchos lugares donde de veras valoran nuestra artesanía. No hay que malbaratar nuestro trabajo, porque es algo muy bonito que nosotros estamos elaborando, que estamos trabajando. Entonces yo los invito a que participen, a que investiguen, hay muchos eventos muy buenos, pero hay que buscar, no hay que esperar a que nos inviten, hay que buscar, hay que trabajar para poder tener mejores resultados en nuestro trabajo. Siento orgullosa de ver a mi padre que tiene 83 años y es un todo un ejemplo a seguir. Es un artesano muy reconocido, ahora sí en gangueo, y con mucho orgullo lo puedo decir, que es un ejemplo a seguir. Es una persona que día con día se levanta y siempre está bien positivo en su trabajo. Y si yo lo veo él, que digo, mi papá tiene 83 años y es una persona muy positiva, con toda la actitud, con muchas ganas de salir adelante, ¿por qué yo no? Entonces es lo que a mí me empuja, lo que me motiva a seguir adelante y lo vemos trabajar y lo vemos como nos, ahora sí nos inyecta esa, ganas de salir adelante. Entonces es lo que nos impulsa nada más a mí, sino a todos sus hijos, a sus nietos, bisnietos y a todo el pueblo de Angangueo, Michoacán. Eso es lo que nos orgullece mucho. ¡Gracias!